Como te puede subir una mujer y te puede decir eso, se puede subir una persona de sexo opuesto y te puede hasta decir, oye mi amor, me gustas, ¿no? ¿Le han propuesto cosas a usted? Cuando siento el cuello, pues que me lo apretan, yo alcancé a meter mi mano, así, ¿no? Pero este, yo, te soy honesto, yo iba así, pues no, pero yo tenía ganas de tener mucho dinero, ¿no? Yo le trabajaba a una persona que es brújale, ¿no? Me, le pregunté yo, oye, le digo, creo que voy a tener dinero, ¿qué hago? Y me, entonces me, me, me dijo que invocara a un duende, ¿no? A la medianoche un duende, el duende ahí, pues si lo quieren hacer, ¿no? Pedían a Simón, a raíz de eso, en la actualidad, te estoy hablando, yo no duermo con la luz apagada. Así como lo escuchas, no lo estoy inventando. Es que acabo de matar a un taxista, ¿cómo? le digo, ¿no? Pero le digo, yo no la puedo llevar, le digo, no me quiero meter en problemas. Soy Amilcar y, este, trabajo en el medio del taxi, en medio del volante, como todos lo conocen, ¿no? Y, este, voy a contarles algunas de las cosas que me han pasado durante los largos casi 10 años, ¿no? Bueno, amigos, como ya escucharon ustedes, hoy estamos con Amilcar. Amilcar, como bien lo dijo, él es taxista y lleva más o menos 10 años viviendo experiencias dentro de su coche. Y la verdad es que las experiencias que va a contar, chicos, van a estar muy cabronas, muy fuertes, porque vamos desde experiencias cercas de morir, intentos de asesinato, vamos a ir con experiencias paranormales, tanto de clientes con los que ha, con los que ha trabajado, como experiencias por ahí un poquito, un poquito extrañas. Muchas gracias, Amilcar, por estar aquí en Pepe y Chema, el podcast. Recuerden todos ustedes que yo soy Pepe y también Chema, y hoy vamos a iniciar con este gran capítulo, historias de un taxista. Muchas gracias, Amilcar. Cuéntame un poquito más o menos cómo es ser un taxista, qué es, cuáles son tus responsabilidades, cómo te mueves, qué haces. Para comenzar, pues, tienes que tener madera, ¿no? Aguante. Últimamente tienes que ser una persona responsable, muy íntegra, que en este tiempo, pues, ya no se da. No sé, tal vez has escuchado, ¿no? Últimamente, pues, dicen, ay, no me voy en un taxi, que no sea de sitio, pues, que es inseguro. No, lo inseguro puede existir en todos lados, ¿no? Claro. Pero sí te digo, pues, la rutina es muy fuerte, ¿no? Yo, en mi caso, yo trabajo solo. Trabajo solo, ¿no? Yo, este, manejo una cartelaria de clientes que afortunadamente, pues, me responden. Digo, como todo compañero, ando en la calle. Lo más bonito de esto es que a veces estás acá en Tuzla y de repente estás en San Cristóbal o estás en la peor colonia de la periferia, ¿no? Pero sí, a las cinco de la mañana yo estoy parado, lavando mi carro y a la vez, pues, checando los servicios que tienes en punta, que son servicios de diario, ¿no? Pero lo importante de todo, se resume, es que conoces mucha gente. Claro. Y te digo, dentro de todo eso que conoces mucha gente, uff, te pasan cosas, bueno, hablamos, como tú dijiste, ¿no? Desde, ¿qué diría? Droga, droga, sexo, no creo que yo esté diciendo algo malo, ¿no? Claro, no, no, no. Pero son cosas muy comunes acá en el medio, ¿no? Ok. Y, este, pues, no sé qué más. ¿Quieres que te cuente dónde empezamos? Pues, ahorita vamos poco a poco, pero, bueno, algo que se nota y que rescato de lo que estás mencionando es que, evidentemente, para todas las personas que te están viendo o te están escuchando en Spotify, ya estamos en Spotify, ¿eh? Este, se nota que te gusta, que lo disfrutas, que hay pasión, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante cuando uno hace cualquier cosa. No es fácil pasar doce horas anclado a un asiento, pero tú dijiste algo muy importante, ¿no? Si a ti te gusta y te apasiona, vas a pasarlo como en el, no sé, como que estuvieras en la playa. Claro, sí. Pero sí hay que tener pasión. Y para ser taxista, hay que tener, aparte de que seas servicial, tienes que ser respetuoso, amable, tienes que tener, este, ¿cómo? Tienes que tener una ética profesional. Claro. No, ser muy responsable, ser muy respetuoso, porque en la actualidad las damas tienen temor de abordar un taxi. Claro. ¿No? Tienen temor porque se han dado muchas situaciones, pues, de violencia, ¿no? Y yo espero, pues, de que los que trabajamos acá lo entiendan, ¿no? Claro. Hay que tratar bien a las personas, ¿no? Eso es lo que yo te puedo decir sobre respecto a lo que es enfrentarse a subirse a un taxi. Claro. O sea, a veces pensamos, mucha gente dice, porque lo he visto, ¿no? Dice, este, oye, está bien chido, ¿no? Así. He tenido una idea de que con respecto a las damas, ¿no? Aquí sube de todo, ¿no? Estoy hablando de ambos, de ambos bandos, ¿no? Como te puede subir una mujer y te puede decir eso, se puede subir una persona de sexo opuesto y te puede, te puede hasta decir, oye, mi amor, me gustas, ¿no? ¿Le han propuesto cosas a usted? No, no, sí, sí, pero. ¿Qué le han propuesto? A ver, ahí va, ahí, nada más, no digas si aceptó, no aceptó, nada más queremos. No, 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 claro que no, pero sí ha habido propuestas indecorosas, ¿no? Y te digo, me han pasado cosas muy, así que se te cae la cara. A ver, cuéntenos un poquito. Exacto. Te voy a contar, este, fíjate que es uno que ha hecho un lugar yo a Berriozábal. Berriozábal está. Ah, no, perdón, sí, este, perdón, aquí a Coita. Coita, Coita, haz de cuenta que es como un pueblo al lado de la capital, está como a unos 40, 45 minutos. Bueno, total que me encontré dos tipos, dos señoras ya 30, 35 años, no sé quiénes serían, ¿no? Pero muy simpáticas y no se me olvidaba porque una día era ojos azules, una güerita, ¿no? Y, bueno, me dijeron, oye, ¿cuánto nos llevas a ver una pensión de trailers que está en el crucero de la muerta? Ahí a Berriozábal, no, yo no Pacoita, ¿no? Eran como las 7 de la noche, pero bueno, le digo yo, te voy a cobrar en ese entonces, te voy a cobrar 80 pesos. Bueno, dice, ¿no? Entonces hay que hacer eso de un lado y luego atrás, ¿no? Pero de repente empiezo yo a sentir que me meten las manos, ¿sí? No, yo le digo, pues yo, así, muy pulcro, ¿no? Sí, claro. No, obviamente, por respeto, le digo, oye, señorita, déjame molestarme, yo, no. Y ella, no, mi amor, se quedó, pero ella te imaginará, te imaginará, ¿no? Y la otra empieza y yo escucho que dice, ¿no? Ah, vas a ver, dice, no, es que mi marido me la va a pagar, ¿qué me voy a descitar con este, no? Y, bueno, llegué yo, me dejé. ¿Ok? Pero lo más triste de todo fue de que te digo, pues, ay, mi mamá, es un candidato, espero que no esté por ahí, este, escuchándome, pues, la mamá de mis hijos. O es que nunca se va a enterar, ¿no? Pero, este, yo, no, este, llegamos allá y, pues, ahí me dice, ahorita te pagamos, ¿no? No, fue muy, muy, o sea, muy difícil, pues, porque después de lo. De lo ocurrido. Ajá, de lo ocurrido feliz, fue lo peor, ¿no? Sale el, diría yo, como le dicen acá, el, no era el querido, sino que el, hay una palabra, el, este, cuando manejas a una mujer, pues, ¿no? Padrote. El padrote, ¿no? Ajá. Con un machete, y me dijo así, oye, hijo de tantas, vete a la verga, me dice, no, no te voy a pagar, me dice, ¿no? Y, pues, me tuve que ir, ¿no? Pero, bueno, dentro de todo eso me pasó eso, ¿no? Son, son cositas que, que pasan, este, dentro de este medio, ¿no? Claro. Obviamente, no a todos nos pasa eso, ¿no? Hay gente que ha muerto, este, prestando sus servicios. ¿Sí? ¿Conoces historias de amigos? ¿Cercanos, o? Sí. ¿Qué sucedió? Sí, fíjate, conocí un, este, bueno, este, vive todavía, ¿no? Yo tengo un amigo que le decimos la jolota, porque la nariz la tiene media chueca, ¿no? Ok. Y ese, y eso, eso te digo, es porque él me preguntó, me preguntó a mí todavía, me dice, oye, Emilcar, él trae un surito, había un surito todo viejito, me dice, ¿le sale un viaje a Soyaló? Me dice, no. Y yo le digo, no vayas, no vayas, le digo, porque no te vaya a pasar algo, no, no. ¿Está lejos, como un par de horas? Eso, y a lo, está como unas dos horas de acá. Dos horas y media. Total es que, le digo, ¿cuánto tanto te están dando? 800 pesos, no vayas, le digo, es peligroso. De hecho, ahí mataron a un taxista de la OCC sobre ese rumbo. Ah, recuerdo. Tiene mucho. Hace un par de años. Total es que el amigo se va, y, pues, desagradablemente, le quitaron la unidad, lo maniataron, lo golpearon, lo hirieron, ¿no? Nosotros fuimos a traerlo, como a la, te estoy hablando, como a las tres de la mañana, ¿no? Lo dejaron en trusa, nada más, ¿no? Y así te digo, han pasado casos muy feos, ¿no? ¿A usted lo han intentado? Eh, eh, sí, ya este, te estuve comentando así a largo o a largo, ¿no? Yo tuve una situación muy difícil, eh, hace como unos tres años. Tres años. ¿No? Como tres años traía yo, traía yo un suro, y, pues, acá en esto, obviamente, aquí en este medio, cuando, eh, para uno, las quincenas, los fines de semana, ¿no? O que te dicen, oye, oye, ¿cuánto me llevas a, a Chicoacén? No, para uno, eso es un viaje, dice uno, ay, qué padre, ¿no? Ahí voy a, ahí voy a sacar. Sí, te queda algo, pues, ¿no? Te queda algo, para la cuenta, para ti, ¿no? Y, este, pues, no lo rechazan, ¿no? En esta ocasión, pues, yo andaba, venía yo en el centro, aquí, en la segunda poniente, séptima sur, segunda poniente, tal vez muchas personas conocen, sobre todo esos que se dedican a, que les gusta, ¿no?, andar de, de cantina en cantina. Hay una cantina, no sé si puedo mencionar el nombre. Claro que sí. Te llama el Dos Amores, y, este, yo, te digo, yo no tomo, ¿no? Pero, con, tengo que conocer el medio por, por lo que ando un taxi, ¿no? Entonces, sale un tipo, un señor ya grande, como de unos cuarenta y cinco años, me hace la parada, y me dice, ¿los puedes llevar? Sí, le digo, los llevo, ¿no?, a ver los sábado. A ver, les doy precio, y, pues, nos vamos, que serían nueve, diez de la noche. Antes las cantinas cerraban más tarde. Sí. Entonces, bueno, los llevo, ¿no?, y, total que, cuando vamos en el trayecto, pues, no hablaban ni nada, ¿no?, uno se sentó atrás. Iban dos personas. Sí, iban dos, uno iba atrás y el otro adelante, ¿no? Ya durante el camino, este, uno de ellos se quedó antes, se quedó ahí por la zona, el sabino, para ser más exacto. Ok, como a unos diez, quince minutos antes de llegar a ver los sábados. Como diez minutos, hablemos, ¿no?, bueno, el otro se quedó atrás, ¿no?, pero cuando llevamos llegando, este, pasando de esa parte, te llevamos a un lugar que se llama, antes de Rochester, que ya no existe, creo, nada más quedó el edificio, hay una colonia que se llama Lindos Aires, a tu mano derecha, viniendo de Tuxtla hacia Verde Sábado, ¿no? Ajá. Pues, entonces, el tipo me dice, este, me vas a cambiar el rumbo, me dice, vamos a entrar acá. Oye, pero me dijiste que vamos a San José, le digo, no, San José es una colonia de ahí de, es un barrio, de ahí de Barrio Sábado, que por lo cierto es un barrio bastante peligroso, ¿no?, mucha delincuencia. Me meto, pues, y ahí es terracería, ¿no?, y a esa hora, pues, es muy difícil de encontrar gente despierta. Ya que íbamos en el camino, pues, te digo, había una barda como, no sé, unos 500 metros de largo, en picada, así, pues, la bajada, y cuando lo vi, pues, y vi la difusión, dos calles, una a la izquierda y una a la derecha, a la derecha tenía piedras, como te comenté, y a la izquierda había unas casas al fondo, ¿no?, pero todo estaba cerrado, ¿no?, y pues, fue el tipo por, no sé, presentí mal, ¿no?, presentí mal y, pues, quité mi cinturón y le digo, ¿sabes qué?, no voy a entrar ahí, le digo, ahí no hay paso, sí, me dice, ahí te vas a ir, ¿no?, aunque me pagues de mal, le digo, no voy a entrar, ¿no?, pues, fue mi respuesta, pero yo nunca me imaginé las intenciones que traía esta persona, yo considero que venían drogados, porque no venían ebrios, ¿no?, pues, tío, cuando le digo eso, pues, me arranco, ¿no?, cuando me dice, bueno, no vas a ir ahí, pero aquí te vas a quedar, cuando siento, siento el cuello, pues, que me lo apretan, aproximadamente, yo alcanza a meter mi mano, así, ¿no?, pero, este, yo te soy honesto, yo iba así, ¿con qué se lo apretaron?, ¿un cable?, es un cable, pero no un cable así, no, es una, una herramienta como que la, como que la que utilizan, que te dije, que amarran a los perros, se la ponen y lo jalan, y ya queda atrapado, y ya queda atrapado, y lo tensa, ajá, ándale, así, ¿no?, entonces, al final me quedé, me decía, muérete, perro, yo, con el, así, con el volante, con la mano derecha, y yo, ah, seguía conduciendo, sí, sí, y pues, un momento que yo ya no aguanté, ya no aguanté, ya no aguanté la respiración, pues, me quedé, me privé, yo quedé tirado así, en el, del lado derecho del volante, pues, ¿no?, como te digo, no sé cuántos minutos pasaron, ¿cuántos segundos?, afortunadamente, no, no se dio vuelta el carro, ¿no?, el carro estaba atravesado, ¿no?, pero, como te digo, lo, lo más difícil en ese momento, pues, para, para esta persona, yo pienso que él pensó que ya me había matado, ¿no? Ok, porque usted ya había quedado inconsciente, prácticamente. Sí, yo estaba inconsciente, ¿no?, pero, te digo, no sé cuánto tiempo pasó cuando de repente, pues, yo me veo así, pues, tirado, de lado, ¿no?, oscuro todo, y volteo a ver la sorpresa mía, ¿qué crees? ¿Qué? Tenía yo, el chico que me estaba bajando, lo tenía al lado, ¿no?, estaba con mi cartera registrándola, ¿no?, cuando, pues, obviamente, pues, yo, mi idea fue que dije, bueno, si esto sí me va a matar, ¿no?, porque soy honesto, tuve miedo, ¿no?, o sea, tuve miedo, pues, la parte de la persona era, era alta, pues, ¿no?, entonces, lo que hice en ese momento, tío, yo traía un desarmador, eh, cacha amarilla, que le hice punta, la punta que sube para ver orificios, a veces, que, en la lámina, para amarrar algo, cuando se, que se rompe eso todo, ¿no? Sí, como picayelo. Sí, bueno, más bien dicho así, ¿no?, cuando, no es, no es un arma tampoco, ¿no?, o sea, porque no venga a pasar que lo andaba ahí por eso, ¿no?, total, tío, como en ese momento, pues, yo ya me sentía agredido, ¿no?, me quiso quitar la herida, pues, lo que hice fue que cuando me dijo, no te has muerto, perro, me dice, ¿no?, pues, cuando lo veo, yo, lo único que dije, pues, o me mato, hago algo, me mata, ¿no?, y le enterré el, el picayelo, o el sanador, se lo enterré en el lado izquierdo de la pierna, ¿no?, gritó, es más, como no estás acostumbrado a ese tipo de situaciones, mucho menos a incrustarle algo a alguien, cuando lo incrusté, lo chistoso es que se lo quité, pero lo quité rápido, ¿no?, pero se lo, sí se lo metí porque dijo, ay, ay, perro, me dice, vas a probar mi, vas a probar mi tierra, ¿no?, y lo vi que sacó un cuchillo, pero yo ya salí, ¿no?, cuando, cuando yo salí, yo agarré un tolete, ¿no?, un tolete es una macana, una especie como de palo. Bueno, es una macana, nada más que la macana, este, sí, tiene, tiene como, como un, como una T, que es la que lo agarra. Donde lo agarra, sí. Bueno, con ese, ya, pues, yo armado de valor, ¿no?, y como te digo, una de dos. La adrenalina, también. Sí, o me mata, o lo mato, obviamente, pues, yo no lo iba a matar, pero al menos me iba a defender, ¿no?, cuando se me vino encima, yo me armé de valor, ¿no?, con mi piquita y salí la macana, pues, me armé de valor, ¿no?, y yo dije, bueno, o si esta vez, no, yo no hago algo, me va a matar, ¿no?, cuando se vino, donde me quiso tirar, le alcancé a agarrar del brazo, o sea, le di un golpe. Ah, le golpeó en el brazo, ok. Entonces, dijo, ay, tiró el cuchillo, pero como, creo que, entonces, yo grité, porque yo, o sea, no estaba bien en mí, se me bajó mi azúcar, porque soy diabético. Ok. No, se me bajó mi azúcar y, este, cuando, cuando, cuando vi eso, pues, que se le tiró, él corrió, pero yo empecé a gritar, ¿no?, y el carro, lo único que se me vino a la mente, pues, me desbloqué, podría decir, ¿no?, lo arranqué el carro y lo seguí, y al frente, no sé qué, con unos 20, 30 metros, se topó con una malla ciclón, o sea, es un cerco. Ajá. ¿No?, pues, cuando lo vi, yo, yo lo que quería es echarle encima el carro, ¿no?, y se lo eché, pero no, no, mi idea era. ¿Él se estaba trepando? Sí, ajá. Mi idea era atraparlo, entonces, obviamente, cuando iba subiendo, pues, como estaba muy difícil, muy estrecho los, los, ya ves que es como. Sí, como cuadritos, rombos. Un cuadrilátero, ¿no?, entonces, no podía subir, y en eso lo alcancé a agarrar entre lo que es los pies y la rodilla. El carro a todo lo que podía. Sí, no, 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 despacio, pero al momento que golpeó, que golpeó la parte de la rodilla, lo que hizo fue, se fue para atrás y cayó en el cofre, ahí quedó, ¿no?, soy honesto, le di un macanazo, ¿no?, entonces, ahí quedó, llegó, la gente salió, porque yo ya había pedido auxilio, y me imagino que también cuando escucharon el ruido, ¿no?, salió la gente, personas ahí, no sé, en las diez casas que habían ahí, ¿no?, pero ya se reunió la gente y me dijeron que qué pasaba, es más, pensaron que yo le estaba asaltando a él, ¿no?, y yo todavía tenía acá el alambre ese que te digo con ese palito, y este, ya me, no, le digo, él me quiso. Ya iba preparado él para hacerlo cuando saliera de la cantina. Sí, yo, yo pienso que te digo que iba drogado, ¿no?, de hecho la, este, perdón que diga eso, cuando yo vi a la persona, un psicólogo me dijo de que esas personas ya están preparadas, ¿no?, y que ellos gozan con hacer eso, ¿no?, pero te sigo contando. Sí, claro. Cuando, este, llegó la gente, lo agarraron al chico, ¿no?, lo agarraron, lo pusieron hincado, ¿no?, y se empezó a reunir mucha gente, se reunió por medio como de unas treinta personas, ¿no?, entre hombres y mujeres. Llegó una persona ya de la, ya de la tercera edad, ¿no?, y dijo, señor, ese es mi nieto, dice, ¿no?, no sé, señor, le digo, pero a mí me quiso matar, le digo, no, a mí me quiso matar, le digo, no, no, dice, él no se dedica a eso, sí, señor, le digo, no, ya pues llegó otro y lo vio, no, si es hijo de tantas, es el que me, el que me asaltó a mí también, no, dice, ¿no?, total es que pasó todo eso, lo único que me había quitado era mi teléfono, pero entre, entre, eran peras y manzanas, a mí la gente no me creía, porque la gente, creo que el tipo vivía ahí, en esa parte, ¿no?, entonces. Y la policía no había llegado todavía. No había llegado, entonces ya llamaron a la policía, llegó la patrulla, me acuerdo, ¿no?, llegó una que te digo como de protección civil, porque me atendieron, pues, ¿no?, y me checaron, pues, y todo, pero no me creían, y entonces te digo que mi teléfono no lo tenía, ¿no?, y le digo yo, él tiene mi teléfono, le digo, y traía, este, un llaverito que dice Connecting, de Oxxo, bueno, no voy a decir Oxxo, porque si no me lo van a probar. No, no digas Oxxo, Oxxo. Entonces, este, ya me empezaron a interrogar por los policías, ¿no?, y cómo sabes que esto es mi teléfono, le digo, diga, pregúntele el número de teléfono, le digo, no, y ya le preguntaron el número de teléfono al chavo, y el que sonó fue su teléfono de él, por cierto, un cacahuatito, ¿no?, cuando, cuando mi teléfono que llevaba era un Motorola, cuando le digo, mi número es este, ¿no?, y suena el número y en su bolsa, ¿no?, ahí cambió la situación, ¿no?, para él, para mí, pues, porque ya, ya no estaba yo entre veremos, ¿no?, ya, o sea, ya no habían esas dudas, ¿no?, entonces ya fue que lo agarraron y que lo empiezan a cachetear, ¿no?, lo empiezan a cachetear a él, sí, a golpear, y no los policías, la misma gente de ahí, ¿no?, ya la policía dijo, no, déjenlo, esto, abuelita, para eso existe la autoridad, ¿no?, ya el chavo, pues, este, llorando, ¿no?, pues, ya una capucha color verde, como de caperucita, ¿no?, y me dicen, no, perdonen, es que ando tomado, ando drogada, sí, díselo a ellos, ¿no?, bueno, ya nos llevaron, ¿no?, nos llevaron a la delegación de de Reusada, ¿no?, les estoy hablando, que sería ya casi las once y media, ¿no?, todo esto, o más tiempo, en ese tiempo trabajaba yo con, no voy a decir el nombre de la persona, ¿no?, pero, este, pues, mala onda, porque traía yo radio, estaba yo en cinco estrellas, ¿no?, y nunca, nunca llegó la, yo, yo… Alguien de sus compañeros ayudaron. Sí, yo mandé el aviso que me estaban, me estaban matando, ¿no?, pero no, nunca, ¿no?, ni el dueño, nunca hizo nada, ¿no? ¿Y si recibieron el mensaje? O no sabes si les… No, no, nunca supe, la verdad, ¿no?, pero, te digo, llegamos a la delegación, me atendieron, ¿no?, me valoraron, el chico lo metieron a una celda, ahí estuve, le estoy hablando, eso, yo me vine de ahí como a las tres de la mañana, porque llego, tuve que esperar en el Ministerio Público, porque sí levanté la denuncia, ¿no?, y esa denuncia yo tenía que ir a rectificarla el día lunes, pero durante el plazo ese que pasó ahí, la… un agente del Ministerio Público, ya grande la señora, ¿no?, estoy hablando grande que 40, no sé, me ofreció dinero, me ofreció 10 mil pesos por tal de que yo no levantara la denuncia, ¿no?, que recibiera el dinero, que no me metiera en problemas, ahí estaban los papás del chavo, ¿no?, el papá me habló a mí, me dijo, perdónelo, me dijo, no, le digo, ahorita fui yo, le digo, el día de mañana va a ser otro, le digo, y le enseñaste, mira, le digo, porque me había dejado marcado, pues, le digo, me estaba matando, le digo, no estaba jugando, le digo, ¿no?, y el señor, pues, no, le voy a dar 10 mil pesos, me dijo, no, no quise, ¿no?, en ese entonces, este, pues, este, fue, de hecho, eso fue en diciembre, ¿no?, fue en un diciembre, y te digo, a mí me, o sea, yo lo que quería que el chavo se lo llevara preso, ¿no?, el total, pues, que me vine a las 3 de la mañana, yo me vine conduciendo, le digo, yo llegué a, eh, llegué con el, con el patrón, al siguiente, ya no llegué esa noche, al siguiente día, y así, pero, claro, le digo, oiga, no le voy a entregar la cuenta, me asaltaron, y este, bueno, a veces se meten ellos en este tipo de canales, ¿no?, su hijo, sobre todo, me dijo que él le valía madre, ¿no?, son cosas también que nos pasan a veces, a nosotros, cuando trabajamos, claro, pues, es la, y este, mentiras no está diciendo, y te digo, pues, este, que tuve que dar la cuenta y todo, pero, pues, eso que a mí me pasó, te digo, no me ha pasado solo a mí, afortunadamente, yo la libré, claro, yo la libré, pero te digo, este, hay muchos que no, eh, sí, voy a pagar, no se preocupe, sí, Fíjese que le cuento brevemente, una de esas personas fue mi papá, a mi papá, cuando yo estaba pequeño, sí, él era taxista, este, no recuerdo exacto, yo tenía, creo que un año de nacido, una cosa así, este, él manejaba, y en una de esas tardes, noches, lo, lo agarraron unas, este, se subió unos pasajes, y fueron en camino hacia Chiapas de Corzo, Chiapas de Corzo, para los que no sepan, es un pueblo mágico, que está muy cerca de Tuxtla, simplemente atravesas el cañón del sumidero, y ya empiezas a entrar a ese, a ese lugar, eh, resulta que lo, que lo asaltan, a mi, a mi papá, no, iban, iban rumbo a Chiapas de Corzo, lo asaltan, eh, lo golpean, y el chiste es que se detienen ahí como, eh, ya rumbo al cañón del sumidero, pero hay como una bajadita antes, ahí les voy a tratar de poner imágenes, y más o menos por ahí hay un hotel nuevo, un hotel que está como en el, cerca del puente. Ah. Resulta que, resulta que lo amarran de las manos, lo amarran, y lo avientan. Al agua. Al agua. O sea, y estamos hablando de que fue una caída. Pero ahí es hondo. Ahí es hondo, sí, 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 o sea, ahí incluso hicieron un, un concurso de clavados donde vinieron clavadistas de diferentes partes del mundo. Sí, 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 conozco. Aventarse clavos ahí de veinticinco metros. Sí, ahí está el embarcadero, hay un embarcadero ahí. Y lo aventaron. Lo aventaron, pero mi papá dice, él me cuenta, porque gracias a Dios la libró, que él puso las manos como de una forma y no lo supieron amarrar. Soltó. Entonces, cuando se aventó, este, pues alcanzó a, me imagino que alcanzó a librarse mientras estaba. Sí. Estaba en el agua. El carro se lo robaron y todo ese tipo de cosas. Y este, la alcanzó a librar y pues él nada más dice que ahí como, como pudo, no sé si a alguna persona le dio ropa, pero traía la ropa dentro de la maleta para que no se espantara mi mamá cuando lo viera, ¿no? Entonces ya le mostró y le contó todo, ¿no? Pero sí es una situación que pasa muy común con las personas. Es lo que le, lo que yo le he estado comentando y no, no, usted no me deja mentir, ¿no? Son situaciones que, a las que uno se expone, ¿no? Claro. Y le digo, así como, como eso, pues, que me pasó, ¿no? Uh, no, te pasan cosas, cosas, pues, peor, ¿no? Como a veces que se estaba comentando de eso que di, ¿no? Yo he tenido, este. Hay experiencias, digamos, estas que son fuertes, hay otras que son un poquito inexplicables, ¿no? Que les toca ver. Sí, te quedas, te quedas, pues, como dicen, será cierto. Te digo, hay gente, hay gente que no va a creer. Claro. ¿No? Pero, yo creo que sí, porque, este, no sé si quieres que te comente. Claro. Hacía grandes rasgos, también tengo cuenta dos anécdotas que me pasaron sobre algo, digamos, así de miedo o algo inexplicable, ¿no? Por ejemplo, esta, yo le preguntaba a un taxista más, ya mayor del señor, ¿no? Venía yo de, venía yo de, de Suchiapa. Ok. ¿No? Pero te voy hablando ya, ya noche, ya noche, ¿no? Pero, ahí donde está la Virgen de Copoye, que te digo que, que, tal vez te cuento de la señora que yo le trabajaba, ¿no? Ok. Venía yo, y exactamente donde esté esa Virgen ahí, yo vi una chica toda de negro. Ok. Con el cabello largo, toda de negro, y me hizo la parada, ¿no? Yo venía con los cristales abajo, en ese entonces fumaba yo, ¿no? La veo toda la chica, ¿no? ¿Cómo la vio? ¿Cómo la puede describir? Este, pues era, era todo, venía toda, era blanca, ¿no? O sea, yo viví blanca la tele, ¿no? Pero, eh, vestido negro, tacones negro, todo negro, el cabello largo, largo, ¿no? Y donde, y donde pasé ahí, la vi de lejos, y me hizo la, me hizo así, levantó su mano, ¿no? Me quedé viendo, pero no me, no, o sea, soy honesto, no tuve ni el intento de pararme, ¿no? Claro, ¿no? Más que te digo que enfrente está la cueva esa, donde ahí hacen cosas. Brujería. Todo eso, ¿no? Me pasé de largo, ¿no? Y eso yo se lo conté ligeramente, ligeramente, al primer amigo, como que al que me encontré, ahí en Tuxla, le digo, oye, fíjate que me pasó esto, vi a una mujer allí, y, nah, me dice, ah, oyeron, ¿no? De veras le dio, ¿no? Y le comenté un día a un señor, eh, no le entiendo como se llama, porque no conozco, le comenté de que yo había visto a esa mujer, y el señor me dijo que él ya la había visto también, ¿no? Pero te digo, ¿qué podía hacer un lector hablando una de la mañana? Claro. ¿Qué podía hacer una mujer a esa hora? Claro, y aparte es solitario, es una carretera, o sea, no es, no es una orilla de calle. Sí, no, te digo, no, y es una parte, pues, que es solo, solitario, ¿no? Claro. Bueno, eso, y fíjate que, eh, eh, tengo unos clientes de acá de San Fernando, ¿no? San Fernando está a las afueras de de Tuxla, y hay que atravesar un par de montañitas para llegar a. Sí, ya, ya ves que ahí se retiene la policía, ¿no? Ajá, sí, sí. Bueno, pues, pasando de retiene la policía enfrente, tienes como, como, digamos, como paisaje de la montañota ese enfrente, ¿no? Y lo yo con un maestro, el maestro Roberto, ¿no? Eh, cliente de, pues, ya de varios años, ¿no? Eh, fue un día, veinte, treinta y uno de diciembre para amanecer día primero, ¿no? Ok. Estaba como dos de la mañana, ¿no? Ok. Pero fíjate que, eh, digo, algo muy inexplicable porque, y digo, me da gusto contarlo porque, digo, siempre he tenido la, ¿cómo decirte eso? Decir, sí, me gustaría contar, pero mucha gente, ¿no? Claro. Se va a dar la. Pues aquí estamos, sí, sí, sí. Y este, fíjate que íbamos y de repente, pasando el retén, no habían soldados, no habían policías porque era, pues, ya. Sí. Creo que andaban de farra todavía, ¿no? Pero de la montaña del, estoy hablando de, de abajo hacia arriba, salió una luz enorme, te estoy hablando, no sé, como unos cincuenta metros de diámetro. La luz. Sí, la luz, verde. No sé si, eh, alguna vez visualizaste los colores del verde que tenían los jaguares en la, en la parte del estadio, un verde intenso. Ajá. Así como esmeralda, ah, bueno, un verde así, pero salió y te digo, lo, lo vimos, pues, lo, te estoy hablando una distancia como de, ¿cuánto habrá de ahí esa montaña? Unos quinientos metros, seiscientos metros, esa es la distancia, toda la calle, el, todo lo que es la maleza, los árboles, todo se puso verde, todo. Yo te digo, una estrella fugaz no es verde. Claro, no, no, no. Y, pues, y este. Y aparte fue solo esa zona. No, solo esa zona y cuando le digo yo, ¿viste? Le digo, no, no, llevábamos teléfono, pues, pero fue algo tan así de repentino, ¿no? ¿Qué le dijo él? No, se quedó muy admirado, ¿no? Entonces ella me dice, eso sí es un ovni, me dice, ¿no? Y, este, pues, la verdad fue algo muy impresionante porque yo nunca había visto algo así, ¿no? Y este es uno de los, se podría decir, de los avistamientos, ¿no? Claro. Bueno, yo creo en eso, ¿no? Claro, después de una experiencia de ese tipo. Sí, y este, y pensé algo muy curioso que me pasó y diría así, de espanto, ¿no? Eh, hace muchos años en la, en la famosa feria de la Chacona. Ajá. ¿No? Ya venía yo, ya iba yo para la casa, ¿no? Estuve, no, ya casi las doce, ¿no? Y, este, pedí a la salida a mí, me hicieron la parada, hice la parada, una persona como de unos treinta y cinco, cuarenta años, con rasgos de, así digo, con todo respeto, como indígena, ¿no? Ajá. Pero me llamó mucho la atención de que en el trayecto me dijo adónde, ¿no? Pero en el trayecto él iba hablando como en dialecto, ¿no? Y me le quedaba yo viendo y sus manos muy enormes. ¿Él venía al lado de usted? Sí, no se subía adelante, ¿no? Ok. Pero sus manos bien grandes, más moreno que yo, pero muy grandes las manos, ¿no? Y este, pues, digo, no puedes, a veces hay personas con las que no conversas, a veces porque no, no sé, ¿no? Porque el te lo ves muy serios y todo eso, pero durante el trayecto me dice esta persona con una sonrisa burlona, ¿no? Tienes problemas, ¿verdad? Me dice, ¿no? No, le digo, ¿no? Y me dice, me vuelve a decir, tienes miedo, ¿verdad? Ni que fueras tú el diablo, le digo yo, ¿no? Cuando me dice eso, este, no dije nada y lo veía yo que hablaba, pues, pero no sé qué decía, ¿no? Cuando me dice, hace tres días le dijiste a tu esposa Palomita. No tengan miedo, Palomita, vamos a salir adelante. Sucede que yo sí le había dicho esas palabras a mi esposa, ¿no? Porque el problema que tenía es que mi carro se lo llevó un mecánico a servicio, que le iba a hacer unas reparaciones y que lo chocó, ¿no? Entonces, tenía yo esa, tenía yo ese problema, no tenía dinero, ¿no? Total, esto es que cuando me dice eso, yo me sorprendí, ¿no? Y me paré el carro, frené bien feo, y le dije, ¿tú quién eres? Le digo, ¿cómo me conoces? Le digo, ¿cómo sabes eso? Le digo, si a mi esposa solo yo le, yo a mi esposa le decía Palomita, ¿no? De cariño. Digo, si solo yo sé que le digo a mis hijos, le digo, ¿cómo sabes eso? Y se empezó a reír, ¿no? La verdad que tienes miedo, me decía, ¿no? Pero una risa burlona, pues, ¿no? Ahí empecé a decir, cuando me dijo eso, empecé a sentir tanto escalofrío que desde la punta de los pies, como te digo, hasta que el cuello se sentía yo como que tenía y un pedazo de hielo y me iba recorriendo, pero sentía así trofeo, ¿no? Claro, ¿no? Pasamos y cuando llegamos antes del Real del Bostro, donde está la cuchilla Santa Rosa, que está del lado derecho, que es una colonia, ¿no? Pero hay unas calchas de fútbol, ¿no? Bueno, pues se crea la maleza bien feo, ¿no? Cuando me dice, párate acá, me dice, ¿no? Me paro, pero ya pues con miedo. Antes de eso, cuando le di la mano, ahí fue donde sentí más miedo, porque donde le dio la mano, la sentía. ¿Él le pidió que le diera la mano o algo así? Sí, sí. A veces hay clientes que te eran así, yo, ¿eh? Solo di, ¿no? Pero donde le di la mano, le sentí un hueso así saltado y quité mi mano rápido. Ahí fue donde más miedo me dio, ¿no? Total, que yo no le quise cobrar, no le cobré nada, ¿no? Y me dijo, acá me quedo, me dijo, cuando, cuando, porque me había dicho que él me podía hacer rico, ¿no? Y le digo yo, este, bueno, Leo, ¿no? ¿De dónde se va a quedar? Aquí me quedo, me dice, y cuando, cuando quieras buscarme, me dice, si necesites algo, búscame acá, me dijo. Y me señaló toda la maleza negra, así, pues, y los juro, ¿no? Y te juro, ahí se bajó. Ahí lo vi, se bajó y me vine, ¿no? Total, es que más adelante he tenido tanto miedo que adelante, te digo, me hizo la parada un chavo que es albañil, ¿no? Que yo le así, o sea, frecuentemente lo reencontraba, pues, ¿no? Y donde me dio la mano, cuando se subió, me conoció, jefe, me dice, ¿me puede llevar? Sí, le digo, súbete. Y donde le di la mano, porque lo conozco, ¿no? Cuando le di la mano, jefe, me dice, puta madre, ¿qué tiene? Me dice, viene bien frío, me dice. Y le empecé a contar lo que te estoy narrando, ¿no? Ya, híjole. Y eso, fíjate que me quedó, o sea, te digo, te estoy hablando ya tiene varios años, de que cuando llegué a la casa, después de que ya había terminado mi jornada laboral, ¿no? Yo ese tipo, te digo que yo lo vi sentado en los pies de mi cama, o sea, a la… Esa noche lo vio sentado. Esa noche, sí, ¿no? En la piecera de mi cama. ¿Y le hizo alguna seña o le habló? No, yo no te voy a decir si no era sueño, porque yo desperté, cuando lo veo así, lo vi así estaba, lo vi ahí, pero nada más lo vi y desapareció, ¿no? Al día siguiente, pues, el día siguiente que desperté, te digo, este, el padrino de mi hija es el señor obispo auxiliar de acá de Tuxla, ¿no? Y le hice el comentario, ¿no? De lo que me había pasado, ¿no? Y este, pues me dijo él, me dio unas oraciones y me dijo que, pues, que era el malo, ¿no? No sé cómo lo interpreten las personas, ¿no? Pero, bueno, digamos así, era el diablo, ¿no? Pero luego, era el malo, me dice, ¿no? Y yo le comenté, pero ¿por qué? Le digo, ¿no? Y ya, este, me dice que es debido a lo… No sé si te puedo decir lo que te estaba comentando, ¿no? Claro, claro, claro. De que, pues, yo en mi vida, le comento acá, este… Pepe, Pepe, echaeme, como que usted quiera. Le comento a Pepe de que siempre me ha gustado, pues, lo bueno, ¿no? Y sobre todo, pues, el dinero, pero raramente, pues, no. Pero yo tenía ganas de tener mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Y entre, pues, yo le trabajaba a una persona que es brújale, ¿no? Ok. No voy a decir el nombre, pero es brújale, ¿no? A mí me pagaba, pues, pero ella hacía esas cosas, yo no, ¿no? Claro. Entonces, resulta que yo quería tener dinero y ya se imaginarán ustedes, ¿no? Le pregunté yo, oye, le digo, ¿qué quiero tener dinero? ¿Qué hago? ¿A quién? Y me, entonces me, me, me dijo que invocara a un duende, ¿no? A la medianoche un duende. El duende ahí, pues, si lo quieren hacer, ¿no? Se llama Simón, pero no, no, no crean, o sea, no se los, no, no. ¿En qué consistía el ritual, más o menos, que se acuerda? Sí, es un ritual muy, muy cañón, ¿no? Porque te puede traer consecuencias. Bueno, el más consecuencia es que hasta te puede dejar loco, ¿no? Pues, diría yo por la avaricia, tal vez, ¿no? Ok. Pero, bueno, no soy, no, no soy ese tipo, pero yo quería tener dinero, ¿no? Y el ritual, pues, es que tú invocas a esta persona, a este duende, no sé si tú creas en los duendes. ¿No? Yo hago, después de que hice este podcast, yo creo en todo lo que me cuenten, así que, porque yo sé que lo, o sea, yo veo su rostro cuando me lo está contando y veo todo y fíjate que. Y sí le creo. Fíjate que yo, este, yo no creía, ¿no? Pero te digo que sí. Lo voy a hacer, dije. Porque, no, y te digo, lo hice y mira, pues, yo tomé la moneda, ¿no? Y hice un conjuro, no voy a decir las palabras que dije porque no, no debo. Bueno, no, o sea, no quiero, ¿no? Sí, claro. Pero yo hice un conjuro y la moneda la guardas en tal lado, ¿no? Tú ofreces algo, ¿no? El chiste, pues, que yo guardé la moneda en X lugar, ¿no? Esa noche me asustaron, ¿no? Y lo que te digo, pues, me asustaron tan feo de que, te digo, me movieron el colchón, sonaron como un machete en la casa. ¿Cómo le movieron el colchón? Pues, la primera noche te digo, este, que hice eso y he acostado, pues, ¿no? Pero de repente escucho que empiezan a hacerle así, ¿no? Y me, o sea, es una cosa que da miedo, pues, porque me levanto asustado. Yo, a raíz de eso, en la actualidad te estoy hablando, yo no quedé con la luz apagada. Ok. No sé, como que quedé con ese trauma, ¿no? Claro, claro. Y, este, me despierto y voy a ver a la sala, ya su servidor, yo vivo, ya vivía yo solo, ¿no? Voy a ver a la sala y veo, tenía una perrita, una people, digo, este, pina, ¿no? No sé si vive, pero, cuando la veo la perrita, bien jeteada, vulgarmente, ¿no? Y digo, ¿qué habrá pasado, no? Pero, entonces, que me voy a la cama otra vez, pero, como ya había escuchado esa cosa así, como que estaba rasgando, vengo y me tapo con la sábana, pero ya no cierro los ojos, ¿no? Claro. Pero, pues, lo oscuro de la sábana, cuando de repente empiezo a sentir que el cochón me lo empiezan a hacer así, a levantarse, ¿no? Fuerte. Sí, fuerte, ¿no? Como esa del exorcismo, ¿no? Sí, sí. Y, pues, ahí es donde me levanté rápido y agarro mi teléfono y volteo a ver hacia abajo, ¿no? Nada, nada, ¿no? Ya me paré, me paré, pero ya, pues, ya con miedo, ¿no? Y me volví a acostar, ¿no? Pero ahí sí fue cuando siento que me agarran las pantorrillas, ¿no? O sea, yo sentí las dos manos, ¿no? Y empecé a mentar madres, por un estado. Claro. Aquí en Chiapas se acostumbra a que cuando las mamás te dicen, ah, te están espantando, ah, pues, dile grosería si se va a ir, ¿no? Es una tradición, diría, ¿no? Ya de muchos años, pues, ¿no? Vení a empezar a mentarle la madre, ¿no? Y me acuerdo, pues, que yo tenía una, tenía una botella de 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 agua bendita, ¿no? Pero, pues, ese día no hice, ya, como ya casi estaba, pues, amaneciendo, y es más, ya ni me dormí. En una silla me quedé sentado ahí, con los ojos abiertos, ¿no? Pero ya con miedo. Y te digo, al siguiente día, pues, este, sucede lo mismo. Estaba yo acostado, ¿cuándo? Siento que le hacen como machete, ¿no? Me levanté a ver, pues, ¿no? Nada. Ay, la perrita, ¿no? ¿Y eso qué tiempo tenía de que había pasado con lo que se le había parecido? No, pues, este, al, eso fue. Un día antes. Un día antes, dos días antes. De que se le apareciera. Sí. Entonces, podemos decir que este cuate era como el duende, era. Pues, te digo, pues, que me dijo que era el malo, ¿no? Digo, pues, que al día siguiente, pues, yo compré una botella, yo tengo la costumbre de tomar agua en la noche, y ese ya compré una botella de agua, sellada. Que digo, pues, que sonaron y me levanto, ¿no? Mi agua estaba, yo de más allá, al lado estaba mi agua, acá más baja. Cuando escuché que golpearon, te digo que me bajó, la botella de agua estaba abierta y tirándose. ¿Quién? Ya vivía solo. No, pues, ya vivía solo, ¿no? Y, y todo esto te digo porque ya fue que me dijo, este, mi compadre, ¿no? El padre José Luis Mendoza, para algunos. Este, no, me dice, era el malo, me dice, no. Y es porque tú lo invocaste, me dice, no. Santo remedio. Sí, no, y te digo, ya sabes, pues, este, quedé con cierto temor, ¿no? Pero te digo, yo he sido de las personas que a veces me han dicho así, clientes, cuando vas con, hay personas que te cuentan cosas así, ¿no? ¿No? Pero sí, las cosas que he vivido, esas que te acabo de comentar, lo que más así me, me dio miedo, ¿no? Claro. Y te digo, y vas a tener la oportunidad de escuchar diferentes anécdotas, o sea, diferentes cosas que te pasan, ¿no? Aquí en este medio, te digo, eres, hasta psicólogo te haces. Claro. ¿No? Y le ha tocado casos de personas que, que vienen llorando con usted, que, o que quieren hacer algo, no sé. No, te voy a contar algo que me pasó, eso, eso está de, eso es de esas cosas que dices tú, estaba loca, o que, que le habrá pasado, ¿no? Pero mientras, o sea, mientras todo eso, viviste tú, todo una, ¿cómo decirte? Una novela. Venía yo de acá, de Soriana, iba yo ahí ese, ¿conoces el accionamiento San Fernando? San Fernando, sí que está por la Procuraduría. Bueno, para, bueno, para las personas que no conocen, este. Es que está subiendo al cerro, básicamente. Sí, bueno, hacia el, hacia el norte, ¿no? Iba yo sobre la, esa calle se llama, este, Topacio, creo que es la primera a la que sube, ¿no? Bueno, el, el, el chiste es que cuando yo iba, me hace la parada de una muchacha muy guapa, pero muy guapa, una güera, ¿no? Alta, blanca, pero, me hace la parada, pero gritando, ¿no? Como loca, histérica, ¿no? Y yo no, me dice, ¿qué le pasa? Le digo, y así no, pero temblando, ¿no? Es que me quisieron violar, dice, ¿no? Y, pero yo digo, pero, este, ¿qué pasó? Ah, pero, entre otras me quisieron violar, me dice, es que acabo de matar a un taxista, me dice, ¿no? Así como lo escuchas, no lo estoy inventando, ¿no? Es que acabo de matar a un taxista, ¿cómo? Le digo, ¿no? Pero le digo, yo no la puedo llevar, le digo, no me quiero meter en problemas, por favor, me dice, me agarró la hermana, ¿no? Por favor, señor, llévenme, por favor, a Chicoacén, me dice, ¿no? Pero no quiero tener, por favor, señor, mi papá es un capitán, me dice, ¿no? Pues, yo le creí, ¿no? Yo le creí, la sumo, ¿no? Y a dónde la llevo, por favor, señor, llévenme, por favor, es que ahí está, ahí está tirado en el taxi, me dice, ¿no? Y durante el camino la saqué, yo, supuestamente, yo ya voy para, para Chicoacén, ¿no? Chicoacén está como a una hora y media, más o menos, ¿no? Está lejos. ¿Cómo una hora? Sí, está lejos. ¿Cómo una hora, no? Para que la gente sepa. Sí, este, bueno, ahí, pero durante el camino, pues, ella iba atrás, Carlos, ya ves que está en el intermedio de los dos asientos, ¿no? El piloto, el copiloto, y se agarró y me iba contando y llorando, pues, ¿no? Y todo, ¿no? Sí, me dijo, es que lo abordé ahí en Soriana, me dice, los taxis esos de la Diana Casadora, me dice, ¿no? Y el taxista quiso abusar de mí, me dice, pero llevaba pistola y yo se la quité y le disparé. Sí, pero yo, pero te digo, fue algo tan confidencial, o sea, tan confidente, perdón, que yo le creí, ¿no? Y no te miento, ahí vamos, ¿no? No, me preguntó precio ni nada, no, mi papá es un capitán, me dice, está destacado acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos, no te miento, ya íbamos, ya íbamos adelante de, pues, los amorosos. Ok, libramiento para salir. Y yo vi que ella iba hablando por teléfono, ¿no? Y todo, ¿no? ¿Por dónde vamos? Y no, por tal lado, pues, yo dije, no conoce, ha de ser de otro lado. Supuestamente era su papá de Durango, ¿no? Y ella también. Pero en el camino, pues, de repente ya convivimos ahí, este, adelante los amorosos, me dicen, regreses, regreses, llévenme a la Proco, me dicen. Pero le digo, le digo yo, pero ¿cómo te voy a llevar a la Proco? Si has matado a alguien, te van a agarrar, le digo, y voy a tener problemas. No, por favor, me dice, no. Váyanla, lleve. ¿Eh? Resulta que cuando llegamos a la Proco, la estaban esperando una persona, era un soldado, me dijo ella, ¿no? Es un chaparrito, pues, ¿no? Y que todavía tuve problemas con él. Porque cuando, cuando me dice, ¿cuánto es? Son 180, le digo, ¿no? Y me dice, ay, puta madre, ¿por qué me estás cobrando bastante? La estoy traiendo, la estoy llamando, mira la hora que es, le digo, ¿no? Y me lo pagó, y el hermano, le digo yo, estaba yo más joven, ¿no? Le digo, no te tengo miedo, cabrón, le dije, no era chaparrito, ¿no? No te tengo miedo, le dije, ¿no? Me pagó. Hasta ahí la dejé. A todo eso te digo, yo me quedé, me quedé, pues, pero he sido muy meticuloso. Y dije, mira, a ver, o sea, me quedé con la duda, pues, ¿no? Claro. ¿No? Esos invitados nos gustan. Me quedé con la duda y me voy exactamente al lugar. A donde supuestamente él había matado al taxista. Donde me dijo que estaba el taxi. Cuando llego, no había nada, hermano. No era, no había nada. Pero nunca supe si estaba drogada, nunca lo supe. Pero te digo, así como eso, como eso, son otro tipo, o sea, infinidad de cosas que te pasan. Al día siguiente le dían a un muchacho otra vez. Ahí mismo, tranquila con otros. Y te digo, y ese tipo de situaciones, a veces hasta te pueden crear problemas. Bueno, porque tú por obrar bien, te puedes meter en problemas, ¿no? Y este, te digo, muchas cosas. Sí, claro. Muchas cosas, ¿no? Espero que no vaya a ser la última vez que me inviten, ¿no? Pero, este, así como esto, te digo, sí, me han pasado muchas cosas que no te terminaría de contar. Claro. ¿No? Pero sí te digo, son cosas que te pasan, ¿no? Es un trabajo muy bonito. A veces andas en el taxi cuando andas solo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo siempre, ahorita, pues, que traigo clima, ¿no? Ahí andas siempre con el clima encerrado. Y, este, y no escuchas el ruido de afuera, ¿no? Y te, a veces, cuando te pasa que estuvieras en otro mundo, ¿no? Hay un momento que dices, ya no, ya no quiero nada. Y así tengas, o sea, es dinero que te va a pagar, hay un momento que ya no te paras, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque estás cansado. Sí, estás cansado. No, porque, te digo, tratas con muchas cosas. Tratas con el tráfico, tratas con el tiempo, tratas con el usuario. Y, pues, y aparte, ibas a tratar con la mujer. Claro. ¿No? Pero es bonito. Claro. Sí, en lo personal, tío, es algo muy bonito, ¿no? Pues, qué padre todo lo que nos vino a contar. La verdad es que, díganle, gente, que quieren segunda parte, porque yo sé que van a querer segunda parte. Yo quiero segunda parte. Así que, háganselo saber para que él se anime todavía más y pronto lo podamos tener. De nuevo, yo sé que hay mil y una historias más. De hecho, sí, hay más cosas. De hecho, hay cosas que te digo que a veces, este, no las cuentas, no las cuentas, te lo guardas. Aquí hay muchas cosas que te las guardas, ¿no? Es más, aquí te puedes enterar hasta que una persona ha matado a otra persona, pero tú no puedes decir nada. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién va, ¿no? Y te digo porque... ¿Ustedes se han enterado de esas cosas? Sí, me tocó, me tocó en una ocasión, me tocó en una ocasión tres tipos de México. Y te lo estoy diciendo porque me ofrecieron, me ofrecieron objetos. Los levanté en la Patria 9 y los llevé aquí a Chapultepec. Pero en el transcurso, pues, me ofrecieron una laptop, me ofrecieron dos celulares, me ofrecieron una cámara. Bien, pero antes de eso, entre ellos, pues, iban platicando, ¿no? De la muerte de una persona que ellos habían asesinado. Aquí, este, en la Ciudad de México, no acá, ¿no? Pero tú te quedas, te quedas, este, sorprendido, pues. Y ya no sorprendido, sino que ya con miedo, ¿no? Claro. De hecho, yo cuando, esa vez que llevé a esos tipos, este, cuando llegamos a Chapultepec, ay, yo di gracias a Dios que se bajaron, porque dices que te puede pasar, ¿no? Sí, y este, y así como, y te pasan cosas buenas también, ¿no? El que te puedas encontrar tirado algo, ¿no? Nada más que yo, este, aprovechando tu canal, cuando encuentren algo, devuélvanlo. Créanme que es una satisfacción muy bonita cuando alguien te dice, eh, eh, mira, ten, que es muy diferente que tú te encuentres mil pesos tirados o una cartera y que sabes de quién es, a que tú la des y te digan, ¿sabe qué? Les doy lo que traigo, pero se los doy con gusto, ¿no? Por favor. Claro. Y si, y si, eh, siguen escuchando en este canal de, este... Pepe y Chema. De Pepe y Chema. Créanme que se van a enterar de cosas muy padres, ¿no? Porque a mí lo que les he contado son cosas, pues, así, digamos, que no son muy, muy frecuentes, ¿no? Pero, ay, aquí te van a contar de todo, ¿no? No. Eh, te van a contar de todo, ¿no? Hasta, bueno, eh, te enamoran, te enamoras, lloras, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Ok. ¿No? Pero te digo, este, es padre. Y yo les doy gracias a Pepe, el que me haya invitado, y vine por dos acciones, ¿no? Una que, este, digo, ojalá sea esto popular, ¿no? Para poder, para, para poder venir otra vez, ¿no? Pero, si hay mucho que contar, créanlo. Y si, este, cuando necesiten algo por medio acá de Pepe. Ahí les vamos a dejar el número para que también. A la orden, ¿no? Muchas gracias, don Amílcar. Pues, la verdad es que fue un placer escuchar sus historias. Yo sé que a la gente le va a gustar muchísimo este nuevo capítulo. Quiero que se lo hagan saber porque le voy a mostrar los comentarios a don Amílcar cuando vayan surgiendo para que los vaya leyendo. Y, pues, porque siempre sucede, igual aquellas personas que crean o no crean, sobre todo aquellas que no crean, pues, dirigirse con respeto creo que es algo importante. Este, y es algo que hacemos en este canal. No nos gusta borrar los comentarios, pero de repente hay comentarios que son ofensivos para nuestros invitados. Y es mejor que si no creen este tipo de cosas, pues, esperense al siguiente capítulo a ver si alguna de las historias les parece, ¿no? Pero a todos aquellos que comentan, que son la gran mayoría, comentan cosas positivas, pues, muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias por apoyar el capítulo. Pues, ahorita ya que estamos en Spotify, tenemos un par de días. Este, ha ido muy bien. Gracias por dejar sus likes, por comentar. De verdad vienen cosas bien interesantes y esto está siendo posible porque ustedes están viendo los capítulos. Vamos a viajar, vamos a salir de aquí de Chiapas. Vamos a ir a diferentes estados, así que comenten más o menos ahí qué tipo de entrevistas les gustaría o qué tipo de personas en qué estados se encuentran para que los vayamos a visitar. Y podamos seguir obteniendo más historias, ¿no? ¿Sabes qué? Te invito un día que hagas un trayecto y vayas grabando en taxi un día. ¿Ok? Para que te des cuenta lo que es un día laboral en un taxi. Órale, me parece. Lo vamos a subir por aquí para que lo conozcan y pues también lo estrenamos cuando él venga de nuevo aquí a presentarse a Pepe y Chema. Pues nada, don Amílcar, muchas gracias. No sé si gusta despedirse de la gente. Sí, gracias. Gracias a Pepe y a su canal, ¿no? Y a todas las personas que están escuchando. Y yo les digo, es verdad todo lo que les dije, ¿no? Son cosas que te pasan dentro del ambiente laboral lo que es ser un taxista, ¿no? Acuérdense de la canción de Ricardo Arjona, el taxista. Fue inspirada en su historia. Pues, gente, muchas gracias. Esto fue un capítulo más de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Y después les voy a explicar por qué tengo esos dos nombres. Porque todo el mundo me lo pregunta, pero vamos a dejar que más gente se lo pregunte para que ya luego lo respondamos. Así que, gente, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por todo su apoyo. Escúchenos en Spotify, por favor, también. Y dejen su like, comentario y todo. Muchas gracias. Don Amícar, muchas gracias. Hasta luego, me dio mucho gusto. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. ¡Listo! ¡Qué buenas historias! Que tenga mucho... Va a ver que sí. Vaya aquí. ¡Vaya ahí, voy a ver que sí. Gracias.